Arriba las manitas, arriba las manitas, arriba las manitas, arriba las manitas Y que no levante la mano es porque le chilla la ardilla Arriba las manitas, arriba las manitas Ay wey, a mi me chilla la ardilla Arriba, arriba, arriba las chelas, arriba las chelas, arriba las chelas, arriba las chelas Y este es el ambiente señores, el ambiente Contralco 2020 Nos vamos con otro tema sabroso, se llama la güerita, bailamos Quiero mi güerita, baila, 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 baila Quiero mi güerita, baila, 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 baila Es un ritmo tropical, el que ustedes van a ver Es un ritmo tropical, el que ustedes van a ver Quiero mi güerita, baila, 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 baila Quiero mi güerita, baila, 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 No me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van a ver Es un ritmo tropical Baila, 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 baila Chavardos, señores El aplauso Ay, que sabroso, señores